Con las plantas, con la conducción del Estado, con las políticas que se han ido implementando, con nuestro modelo económico, así que hemos llevado una reunión que ha culminado hace cerca de un par de horas y bueno, vamos a seguir trabajando en la gestión. ¿Se ha analizado la situación del gobierno? ¿Se lo va a destituir o no tras esta censura en la Asamblea Legislativa? Bueno, en el gabinete, lo que nosotros hemos hablado han sido temas de políticas, de decretos, de normativas que tengan que ver con la gestión. Esta situación a la que usted hace referencia ya corresponde a una evaluación y un análisis que hará el presidente Luis Arce. En tanto, es importante decirles que nosotros nos mantenemos en esa confianza que el pueblo boliviano ha brindado a los mandatarios de Estado y nuestra posición está vinculada a seguir respondiendo con ese trabajo. Hoy el ministro de Educación estaba en Santa Cruz, hoy el ministro de Educación estaba llevando adelante reuniones porque preocupa obviamente a la gente, preocupa a la población, lo que está ocurriendo a las unidades educativas. Vamos a seguir en esa política de gobierno, en esa política de gestión, en esa política de trabajo que está llevando adelante nuestro presidente y ya sobre la posición en el caso del ministro Eduardo del Castillo es una evaluación que le corresponde realizar el presidente Luis Arce. En tanto, hoy ha estado participando también del gabinete, como le repito, hemos llevado adelante estas horas en lo que se refiere a políticas públicas, temas de salud, temas de gestión, temas de la planta, de la industrialización, el tema económico que sin duda interesa a nuestra población, responder a cada una de las regiones. Hay propuestas que están llegando y queremos trabajar coordinando. Una vez más le decimos y nos mantenemos en aquello. Nosotros vamos a responder el voto, la confianza del pueblo boliviano y decirle también algo que hemos señalado durante este tiempo. Es las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, la gente trabajadora, nuestra base social, la que es dueña del instrumento político. En las filas de movimiento al socialismo no está el enemigo y nosotros vamos a seguir respondiendo como lo hemos hecho desde el primer momento. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Chocahuanca, están enfocados en este momento en el trabajo, en la gestión. Y sobre la posición del ministro Eduardo del Castillo ya el presidente evaluará y él le va a dar a conocer. Dice la ministra, ahí existe un plazo perentorio de 24 horas, se dice, según la constitución, para que el presidente se pueda pronunciar. ¿Cuándo se pronunciará esta posición? Va a tener el tiempo, ¿no? Estamos todavía en el tiempo y esa es una decisión que la va a asumir el presidente. En tanto, me repito, nosotros hemos llevado adelante todas nuestras actividades con normalidad, cumpliendo y respondiendo al pueblo boliviano. El ministro Eduardo del Castillo ha estado participando también del gabinete y hemos trabajado en gestión. Cuando tenga que pronunciarse habrá pronunciamiento oficial que lo está evaluando y le corresponde a nuestro presidente. Una consulta más, viceministra. ¿Ya se ha conocido y ha llegado esta comunicación del legislativo para que se proceda en el sentido que corresponde? En este momento no tengo la información. Lo que hemos hecho es acabar de salir de la reunión del gabinete donde se han abordado temas de gestión. Y ya estaremos comunicando oficialmente. ¿Esta noche habrá un pronunciamiento del presidente? Toma en cuenta que el plazo es grandioso. Vamos a ver los tiempos y lo vamos a hacer, obviamente. Vamos a informar al pueblo boliviano. Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo gestión como corresponde y lo que espera la población. ¿Será un mensaje, viceministro, con el presidente? Es que todavía no lo hemos visto, ¿no? Todavía no lo hemos visto. Es una decisión del presidente Lizardo en este momento y se estará evaluando como corresponde. Viceministro, ¿qué es lo que corresponde? Y me pregunto por la duda que hay, o por lo menos las versiones que se dan en relación a lo que dice la Constitución y en relación a lo que dice este fallo constitucional que se ha conocido en meses pasados. Bueno, fíjense qué mejor que ustedes se refieran y ya el ministro de Justicia explicará y hablará. Y ustedes lo han visto. He visto muchas repercusiones y especulaciones sobre el tema. Bueno, existe la normativa, existe nuestra Constitución, ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional. Y bueno, se está haciendo una evaluación por parte del presidente Luis Arce y a tocar a pronunciarnos al respecto. Mientras, seguimos en la gestión. Algunos parlamentarios incluso han manifestado que extraoficialmente habrían conocido, particularmente el más al mencionado, que habría incluso una solicitud de asilo del ministro. ¿Esto es cierto? Completamente falso. Por eso hemos salido unos minutos a explicar. ¿Qué hemos hecho en el gabinete? Gestión. ¿Qué hemos abordado? Análisis de normativas. ¿Qué se las van a dar a conocer en las siguientes horas? El ministro Eduardo del Castillo ha estado participando. Y lo que corresponde más adelante, y es una evaluación que es, duda alguna, lo está haciendo el mandatario de Estado como corresponde y se informará oportunamente. Hay que dejar de especular. Lo que en este momento tenemos que decirle al pueblo boliviano es que estamos trabajando y no nos hemos detenido un solo momento en ese trabajo, en esa gestión, porque el país está demandando la atención de manera responsable. Hay muchas normativas, hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Nos preocupa, por ejemplo, el tema de los niños en las unidades educativas, el tema de feminicidios, infanticidios. Tenemos normativas que hemos mandado que es importante que se puedan abordar para dar también una respuesta a nuestra población. Tiene que ver con la imprescriptibilidad sobre delitos sexuales hacia la niñez. Estamos hablando de las modificaciones a la ley 348, el tema de la lucha contra la corrupción. Hay que responder. Se ha hecho una convocatoria. O sea, nosotros estamos trabajando y lo vamos a hacer y vamos a continuar en esa línea. No queremos que se desinforme. Por eso hemos salido a decirles que hemos tenido una sesión de gabinete de ministros, como siempre se realiza, todos los miércoles. Y luego, cuando corresponda, se tendrá una información oficial al pueblo boliviano y lo vamos a dar a conocer y lo vamos a convocar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.